Hoy lunes 15 de febrero te traemos la información más importante de la Zona Media. La mañana del domingo 14 de febrero, el gobierno municipal de Ciudad Fernández, encabezado por Guillermo Mendieta Méndez, celebró el Día del Amor y la Amistad con una carrera atlética familiar. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores se dieron cita a partir de las 8 de la mañana con meta de salida en el Súper Abasolo de Río Verde, para terminar en la misma negociación de Ciudad Fernández. El sistema municipal del DIF llamó a la población en general a comunicar cualquier caso de maltrato infantil con el fin de intervenir y apoyar estas situaciones como parte de la responsabilidad que tienen con la población. La presidenta del organismo, Alicia Álvarez Medina, dio a conocer que hay casos delicados que se están atendiendo de manera coordinada con el PRODEM y otros organismos involucrados. Al tomar parte en la asamblea convocada por la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Jacinto López, en el cual se nombró a Ana Gilda Hernández Salinas como coordinadora regional, el alcalde José Ramón Torres García reconoció la labor que llevan a cabo las organizaciones sociales para tratar de apoyar a los grupos de la población. Señaló la importancia de que todos los sectores de la sociedad externen de alguna manera sus inquietudes y se trabaje de manera conjunta por lograr un mayor bienestar para todos. Personal del Departamento de Obras Públicas, a cargo del ingeniero Daniel Mesa Martínez, llevan a cabo las remodelaciones en la rampa de acceso del Sistema Municipal del DIF, con el objetivo de mejorar el acceso de personas con capacidades diferentes y al público en general. Estas fueron las noticias más importantes de la zona media. Te recordamos en nuestras redes sociales, Facebook como Periódico Momento y en Twitter como arroba Prensa Momento. Para más información visita Momentonoticias.com Para Momentonoticias, Pablo Azevedo.